Que horas son mi corazón, te lo dije bien en el momento. Permanece la escucha. Permanece la escucha. Doce de la noche en La Habana, Cuba. Once de la noche en San Salvador, en El Salvador. Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Que voy a hacer, je ne sais pas. Que voy a hacer, je ne sais plus. Que voy a hacer, je suis perdue. Que horas son mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Te voy a hacer, je suis perdue. Que horas son mi corazón. Me gusta correr, me gustas tú. Cuatro de la mañana. ¡Suscríbete al canal!